Bueno, míster, ¿cómo afronta el equipo este partido después de tener ajeno una derrota que tuvo que escoger bastante afrontado al Collano? Sí, sí, la verdad que lo primero lo afrontamos con muchas ganas. Sabemos que hicimos muchas cosas bien contra el Collano, hay que potenciarlo, y luego sabemos que tuvimos sobre todo un error muy claro y que en esta categoría lo pagas. Lo mejor que nos pasa es que, bueno, se me ha sido larga, pero que volvemos a jugar en casa. Necesitamos hacernos fuertes en casa, el que nos sintamos cómodos en casa, y lo mejor es jugar rápido ahí en el Solano. Uno podría pensar que viene de Algeciras que es colista, pero aquí ya se ha demostrado que los colistas pueden hacer mucho grande también. Llevamos muy poco tiempo y el ser colista o el ser primero es algo circunstancial normalmente. Evidentemente nos gustaría todo estar primero y no estar último, pero en esta categoría un partido cualquiera te hace daño si tú no estás bien. Y nosotros ahora mismo debemos hacer un partido completo en el Solana. Yo creo que estuvimos a muy buen nivel defensivo el día del Atleti de Madrid, a muy buen nivel ofensivo el día del Alcoyano, pues tenemos que hacer un mix de los dos y un partido completo. Contra un muy buen equipo con muy buenos jugadores y que ha empezado no todo lo bien que quisieran. ¿Por dónde pasa el plan de partido con el Handicap del Estado del Terce? No sé si te cambia un poco la idea que podías tener. Nosotros sabemos que necesitamos un campo en buen estado, pero nosotros no cambiamos nuestra identidad. Nos tenemos que adaptar a matices, creo que nos faltaron matices el día del Alcoyano, que le podemos agregar. Pero sin perder la idea y sin perder la esencia. Llevamos de pretemporada trabajando una forma de jugar. Creo que jugando de esa manera vamos a sacar más puntos de los que perdamos. Y bueno, seguir creyendo y seguir insistiendo. Le hemos demostrado a los jugadores todo lo que hacen bien. A seguir, seguir. Hablabas de todo lo que han hecho bien. ¿Ha habido que hacerles ese refuerzo a nivel psicológico? Los jugadores son muy conscientes de que hicieron un buen trabajo y fallaron cosas muy concretas. Sí, ellos son listos. Lo que decimos siempre, tenemos un equipo maduro, tenemos un equipo con experiencia. Bueno, pero de vez en cuando hay que verlo. Hay que verlo y no solo quedarnos con el resultado. Y te vuelvo a repetir, creo que hicimos muchas cosas bien, pero también somos conscientes de que en esta categoría no puedes dar nada en el minuto 3 o 4. ¿Cómo está el Águz? Le hemos visto ya entrar en el terreno de juego. No sé si se acerca ya al nivel que exige jugar de salida. Sí, sí. Él va estando mejor. Lleva esta la tercera semana completa que hace. De una pretemporada que no hizo. Lo primero, el esfuerzo de él, las ganas de él. El esfuerzo fuera del campo, dentro del campo. Y bueno, él va necesitando también minutos. Bueno, eso es decisión del míster. Pero él ya está acercándose a lo que nosotros queremos y a lo que él quiere principalmente. ¿Cómo está la enfermería, el capítulo de bajas? En principio tenemos que esperar el entrenamiento de mañana. Nacho, que está sancionado, y los demás, pues prácticamente todos. Algunos para 100 minutos, otros para un poco menos, pero la verdad es que a día de hoy, ahora mismo, puedo contar con todos, salvo con Nacho. Gracias.